con el clásico 0-0 llegando a los 15 minutos del segundo tiempo se ilusiona Aguirre que ya fue expulsado en el banco de los suplentes ya en la tribuna gritando, esperando el gol de Aguirre le queda a Ceruti, Ceruti porque no le pegó Ponchito Ceruti de cabeza al Xenery, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Los Santos vienen marchando con suspenso parecía gol de Ceruti fue gol de Aguirre y marcando la primera emoción de la noche a los 13 minutos 13 segundos el minuto de la desgracia el minuto fatal para Huracán que jugaba mejor que el ciclón el ciclón sueña con el campeonato sueña con la punta con quitarle la vanguardia boca de la mano de Aguirre y Marco Aguirre y marcando el gol San Lorenzo 1 Huracán 0 Anceleri el autor de gol así que no podía salir de su campo San Lorenzo una corrida de Ceruti el foul de Fritzler Ceruti pudo haber pegado de primera claramente pero entiende que si la paraba y buscaba un compañero era mejor lo que pudo haberle sacado peligro a la jugada termina generando el gol de Anceleri de frente al arco sin dar el paso que lo hubiera dejado adelantado Marcos Díaz no entiende que pasa si Huracán lo tenía contra las cuerdas de San Lorenzo no entiende que pasa